Aunque hace menos de una semana falleció una venezolana descompensada, luego de cruzar la frontera chilena desde Bolivia a través de pasos no habilitados, el ingreso de emigrantes no ha cesado en el norte de nuestro país. Algunos pasan la noche en cualquier lado del desierto. La parte baja de este puente de la carretera se ha transformado en una especie de albergue. Aquí esperan el amanecer, muchos cansados incluso abandonan sus maletas y hasta prendas de vestir en el afán de alivianar su peso. Deshidratado, lo hemos encontrado a la una en la mañana con niños llorando aquí, prenden fogatas para el frío. Es todo un sacrificio por ingresar a suelo chileno, donde piensan que encontrarán ofertas laborales. ¿Vale la pena todo esto? ¿Usted cree? Sí, para los futuros para mí. Ya les habíamos contado de albergues repletos en Iquique y extranjeros esperando en pueblos del norte como Guara quienes aguardan poder trasladarse a su destino final. Un alto porcentaje dice que lo espera un amigo, un pariente, un esposo, un hermano en alguna ciudad de nuestro país. La mayoría señala a Santiago. Y en un intento por descomprimir de extranjeros la región de Tarapacá, ayer partieron desde Iquique siete buses con más de 350 venezolanos, en su gran mayoría rumbo a la capital. ¿Feliz? ¿A dónde ahora? Santiago. ¿Quieres con tu hijo? Sí, con mis hijos. Voy a visitar a mi nieto chileno y a mi hija. Tres años que no la veo. Lo que hicimos, ¿no es cierto?, es coordinar con empresas privadas y estos inmigrantes para que pudiesen ir a su destino final, donde verificamos, ¿no es cierto?, que ellos tuviesen dónde llegar. Esto es muy importante para nosotros porque evitamos, ¿no es cierto?, que anden por la región o por la ciudad y que queden en situación de calle. Todos los que viajaron cumplieron con una cuarentena obligatoria en albergues dispuestos en la ciudad nortina. Y para poder ser trasladados a Santiago, se les efectuó el test de PCR para identificar posibles contagios de COVID-19. Un viaje de más de 24 horas que permite que otros venezolanos, los que siguen llegando, puedan ocupar albergues en Iquique, que ahora quedaron con algo de espacio.